La mejor arma al principio es el pico Mmm, vale ¿Queréis que la espada se unía de poco tiempo? No, lo vamos a construir, vale ¡Smooool! Entra, entra ¿Cómo se debe que hiciera la puerta ahora? ¿Cómo se castean cosas que yo no tengo ni puta idea de este juego? Dale al escape Escape Y te salen a la izquierda todos los casteos Que puedes hacer Y si estás cerca de un banco de trabajo, que es esta mesa que tienes aquí, te sale un huevazo más Así que le puedes dar al martillo y te sale todo Bien, tengo aquí la silla Si con una silla y una mesa ya puede venir el tío Armadura de madera ¿Qué es eso? Ah no, no Es un plate ¿Qué cojones? Un arco Un martillo ¿Para qué es el martillo? Para romper cosas del fondo Para romper paredes Voy a hacerme un martillo Woodcraves Pues venga Tomo un juego aquí El juego nos da regeneración de vida ¿Dónde se equipan las cosas? En plan Le das al escape Y del 1 al 0 Te pones ahí todas las cosas No, no, pues me refiero En la armadura y así Ah Right click en la armadura O si no lo arrastras a la derecha en todo Vale Ya tengo madera Cosas de madera Ya no soy calvo Ahora Yo soy Saselmamutis Soy... Gino madera Si es gino madera No abras la puerta Quería matar al mierdas ese Cuando entre el tío este Cuidado Cuando entre el tío este Ponemos un bloque de madera en las puertas para que no se pueda salir Porque por los otros zombies Rompen las puertas Y yo me voy a poner aquí A acabar por una cueva O los trolls que insultan a Sassel Los trolls que insultan a los zombies Sassel Me dio Y con el tabulador cambias el mapa Si quieres cambiarlo Te van a matar al Jack Te va Cuidado Ahora como se sube Voy a seguir cavando Hasta que encuentre una Dios que la Mira aquí hay una cueva Mira aquí hay una cueva ¿Y zombies? Lo que he estado buscando Eh... vale... no, hijo de puta se ha vuelto a ir A ver si quieres pon Pon los topes ¡Ay! ¡Ay! La estrella, pilla la estrella ¿Donde está? Ah vale, siempre hay zombies A la derecha Eh... si la puedes Si... 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 si puedes salir por la otra puerta Pa que no... Muere puta Muere puta Y aquí pues nada, explorar la mina Si llevas la antorcha en la mano te alumbra Vale, puedes hacer una antorcha Y... y la antorcha la puedes poner en la pared ¿Ves? La pones como en el foco ¿Y cómo... cómo se pone? Con right click No, left click Ah, vale Se sientará a una distancia cercana No, no se encuentra nada Pues se acaba Ahí con el control te puedes poner modo... Excapación y construcción automática Que es como... ¿Ves? Estoy clicando para abajo pero... Me quitan los dos botes en el tesoro Ah, bien, bien, bien O sea, te sale con un cuadrado amarillo Lo que voy a conseguir O construyendo ¿Tú que tienes que mantener el control? No, no, le das un toque y ya está Mmm... Y te sale una especie de cuadrado amarillo y ya lo tienes No, ahora no Lo pones justo debajo y te acabas abajo O para los layouts o para donde tienes O para los layouts o para donde tienes Mmm... Lo pones justo debajo y te acabas abajo O para los layouts o para donde tienes Mmm... Creo que en la oscuridad pueden spawnear en el... Mmm... Vale ¡Oh! 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 Y te recomiendo, si tienes madera, construirte plataformas de madera, que esas plataformas son las que has visto antes que puedes pasar hacia abajo y antes. Sí, bien. Para subir. Aquí hay una cueva. Encontra guarda. Encontra una cueva. Y ahora subo. Es una minicueva. Están muy bien las supers. Y los jarrones estos son para algo. Rompelos con el pico, con el hacha, con la espada y te sueltan dinero, cuerdas, bombas. Oción curativa. Y los jarrones estos son para algo. Vale, pues ya está. Aquí no hay más. Cuando sea de día, si quieres salimos y miramos. ¡Eh, hierro! De puta madre. El hierro ya ha sido diferencias de la piedra. Vale, creo que es de día. Vale, pues yo voy a subir. A ver. Plataforma de madera. Es que la música cambia. De día. Sí, coño. Ah, vale, el control de mierda. Plataforma. Ah, vale, no, no es de día. ¡Ey! Está, se vea el Saturno. En el fondo. Nunca lo habéis visto. Igual es por el evento lunar que metieron. Oh, pues nada, hay que bajar. Hay que hacer tiempo hasta que sea de día. Es que al principio en Irly mueres al instante y los zombies... Los zombies te destruyen y son casi inmortal. Y acaba un buen aguja. ¿Qué es el material rojo que hay en Irly? Arcilla. ¿Es el palgo o es escoria? No. Eh, para hacer jarrones, para flores, ladrillos. Ladrillo. Y cosas otras. Es... No es muy útil, pero para construcción. Oigo agua por aquí. Ey, cobre. El cobre no es muy importante, pero está bien pillado. Bien. Vamos a hacer armadura. Porque el set ya lo tengo. Y la espada larga. La tierra sí que no sirve para nada, ¿no? La tierra no. Bueno, en late sí, pero ahora mismo. Nunca has jugado a Terraria, ¿no? Mmm... No, muy poquito. Pues vas a flipar. Ya, ya, pero nunca has llegado. Es que yo jugué muchísimo. Llega late y... Claro. Hay un juego. Y con la... Con la H te tomas las pociones curativas. Que tienen un cooldown. Mmm, vale. El cooldown te sale... Los efectos positivos y negativos te salen debajo. Ey, hay un zombie aquí. Oye, a mí también se me ha corrado un zombie. Oh, no. Si, pues, no se me caiga aquí. Después intenta matar, pero va a ser tarrarrado. Bueno, yo al decir matando, pero... ¿Y spawnea algo? Oh, sin más. Eso es escurio. Dinero. Pero digo, merece la pena perder tiempo. No. ¿Y te va a matar? Sí. Me está tocando los cogenes un ojo. Y... Ah, en los ojos. Sí que son fuertes. No puedo hacer nada porque no... Bueno, esto me está un poco... El ar列... Me ha entrado muchas telarañas. Hay un ojo por ahí rondando. Los ojos dan muchísimo, por culo Joder, que sí Dale, más el cobre ¡Ahí, el cobre! ¡Que me lo quitan de las manos! Ya será de día igual ¿Qué coño? ¿Por qué respawn a otro zombie? ¿De dónde salen? De la oscuridad, no hay luz Pues yo solo veo luz aquí Estoy muertísimo, eh Me han rodeado el ojo y el... ¡Cago en Dios! Se hace el Bambut y se ha muerto ¡Daigual! Tropea uno de Silver No, no, solo pierdes dinero Ah, bueno Un ojo, ¿no? Fuera de aquí Ya casi es de día, joder Vale, tengo para hacerme un horno Ningotes de hierro Ningotes de cobre Que me lo quitan de las manos No, me lo quitan de las manos ¡Ah! ¡No, el ojo! Que lo he abierto sin querer Cago en Dios ¿Qué coño es eso? A ver, si quieres hacer un yo-yo Que las armas... el yo-yo es bastante bueno ¿Y cómo se hace? Es un arma Vale, necesitas 20 de telaraño Te doy Vale Ahí la tienes Eh... Yo-yo-yo-yo Yo-yo-yo-yo-yo Yo-yo-yo Yo-yo Mojo yo-yo ¿La estería para qué sirve? La tengo aquí La estrella... Guárdala en un cofre ¿Dónde hay cofres? A ver Aquí Te pongo aquí uno No Ahí está Voy a poner girasoles ¡No! ¡Cuidado! Lo he metido, creo No ¿Cómo lo meto? Dale right-click en el cofre Vale, chido Lo pone Vale, ahora Lo abre Estaría caída Lo pongo Pongo girasoles Porque los girasoles Hacen que es abajo ¿Qué quieres decir? ¿Derecha o izquierda? Derecha Porque soy de derecha Soy Shazel Es que iba a decirlo, tío Iba a decir ¡Una moneda! ¡Bullo! ¡Baba! Y el yo-yo lo usa así Y el yo-yo ¿El Jack este no sirve o solo runa por el spawn? ¿Qué? El Jack este solo se queda en el respawn, ¿no? Sí, sí, sí Se queda en la casa ¿Y es inmortal o sin más? Eh, no Si muere Vuelve al letro Bueno Él no vuelve Vuelve a alguien Si hace el mismo error Ahora que hay cuidado con no caer Me he caído Me he caído más aún ¿Cómo has subido? ¿Qué cojones? Tantas De... Aquí Aquí Ah, vale, vale No, 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 no 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 No, no Uy, yo hago los cuervos Estos Vale Los desiertos son muy importantes Si conectas Usted haces una espada Y una armadura De tu madre Los cactus Un truco es Rompes el bloque de arena De debajo Y ya ¿Qué hace este Pokémon aquí? ¿Qué te acontece, Moco de mierda, en el desierto? Los ruidos de golpes son Recuerda que con la Q Te tomas la mierda Si quieres luego en casa Cuando haga la armadura De esto Pero yo Digo porque estoy pillando yo Cuidado Ahora voy a hacer un puente Está súper bien hecho el desierto Que las cosas se difuminan Si te quedas en la madera Hostia, es verdad Por el escalador Vale Es que es el Minecraft En 3D O sea, sí En 2D Tengo que mencionar ¿Te enseñan la diferencia entre 2D y 3D? Hola, soy la Nuria del ejemplazo Hostia, yo no me acordaba de eso Que escoria Toma, dos monedas de oro Chaval Wow That's amazing Hoy no nos encontramos nada El límite del mundo es en el océano Mmm, va Si la tierra es plana Es un mar, eh, no Y ahí siempre hay un cofre La tierra es plana ¡Ey, ey, ey! Te pillo un montón de hierro, loco Ah, no, cobre Legal Es que si que hace el agua está súper bien Lo peado no te tires Hazte un puente, loco ¿Qué se hace con los escalones? Si, con esos Porque son súper baratos De un bloque de madera te haces 2D O de vez de usar un bloque de madera Aquí hay cobre otra vez Si Tu como coasqueroso Una seta Las setas son pociones Bueno, luego también se pueden hacer pociones con las setas Con un frasco de agua y una seta Y aquí va a haber algo Yo creo Eh, no tengo luces Champiñón Pero con el yo-yo Toma gusa de los cojones El yo-yo Mira, jarrones De arriba también Si, si, que por arriba ahora voy ¡Eh, un cofre! Coge lo loco Dos cofres ¡Uh! ¿Qué hay en este cofre? ¡Oh, Dios mío! Me rete Vamos a ver Nueve Flechas Baritas luminosas Bastante ricos los cofres Sí, pues tú Tiene que activa ¡El pueblo! Puto ruido La armadura de madera no sirve para nada, ¿no? La de madera es bastante cutre. Mira, hay jarrones aquí. Mira, hay cobre. Yo seguiría para la derecha, ¿eh? Espera, pongo unos escalones ahora. Silver. Cuchillas ninja. Tres ninjas estos que vienen para el primer boss. A ver... Tengo que criar madera de paso, tus árboles tan enormes. No. Construye todo lo que quieras. Tres. 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 Estres. Tres. Tres. Intruye que no lleva. No. Tres. Me voy siguiendo, eh. Va, ahí estoy. Uuuuh, baby. Crimson. Mira. Esta tierra es la tierra maldita, vale? Es crimson. En todos los mundos siempre hay una de estas. O crimson, o rojo, que es... No, rojo es crimson y esto es... Eh, no sé. Y estos enemigos son muy fuertes, así que te entiendo. Si quieres podemos volver. Lol. Eres tonto. Esa, esa arena está aplastada. ¿Has reapablecido ya? Si. Ah, que voy a morir. Creo que fue asesinado. He muerto, tío. He perdido una de oro, me cago en la fe. Que me quería teletransportar aquí, pero no me dejaba. Ven, ven. Vamos otra vez a por Loro, no? O el dinero no se pate. No, 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 no. Si, si se puede, pero yo... Vamos a la izquierda ahora. No sé, a la derecha ahora vamos a la izquierda. Vale, únete al bando rojo. ¿Cómo hago eso? Dale al escape. Escape y a la derecha. Si. Eh... Dale al botón rojo. Botón rojo. No, no. No, no. No, no. 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 Vale. Vale, ya sé cómo teletransportarme. Tengo una poción que me teletransporta a donde acompañar. No.